Bueno, quiero hablarles de Beyoncé, que para complacer a su fan, pues imagínense a todos los fans que estaban allí, les mostró en pleno concierto, se estaba quitando las gafas y se las lanzó al público, ¿verdad? Sí. El joven las atrapó, pero llegó la agente de seguridad y se los quitó. Pero espérate, no se las quería entregar, pero más adelante en el concierto, Beyoncé volvió a buscarlo entre el público y le volvió a lanzar, pero no sé si eran las mismas gafas que opinan. No importan las que sean, pero qué buen gesto, porque yo creo, yo en mi mente cochambró, déjame llamarme las uñas, yo creo que el chico de seguridad dice, la señora está pidiendo sus gafas y él las agarró y me la llevo. Entonces, muy bien para Beyoncé, muy bien, porque ella, mira, se dio cuenta que le habían cuchillo y robado las cosas. Exactamente. ¿Qué me dices, Aileen? Yo también le doy cinco a Beyoncé porque uno se debe a su público y a una le encanta tirar objetos personales y eso para un fan, bueno, vale, no tiene precio, la verdad. Me estás diciendo que no, Maite. No, ya que votaron cinco para Beyoncé, que igual le doy yo cinco, pues le doy menos uno al de seguridad. Ah, claro, muy bien. Eran para el fan, que al final lo que es tuyo, lo que es del cura, va para la iglesia. Ahí se fue el señor. Pero no sabemos si pasó eso o sí. ¿Qué? El de seguridad las agarró. El de seguridad las agarró para regresárselas a Beyoncé. No, yo sí le creo, yo le creo al de seguridad y bueno, me gustó que Beyoncé hiciera eso.